Este año tenemos una expectativa importante de trabajar temas de agilidad, de logística, de liderazgo y de alta gerencia, importantes en un entorno como el que estamos viviendo de lo que ha derivado la pandemia. Y es que tenemos que tener personas más preparadas, con mejores experiencias para resultar mucho más efectivos a la hora de tomar decisiones y de movernos en un entorno como el que estamos viviendo. La pandemia nos ha impuesto nuevos retos y desafíos en el trabajo. Poderlos enfrentar con herramientas actuales ayudará a una mayor competitividad de las empresas y también a contar con un número mayor de trabajadores más actualizados. Reforzamos la idea de que con una formación de alto nivel y calidad logramos producir y divulgar el conocimiento y fortalecer las competencias necesarias generando de esta manera ventajas permanentes para el desarrollo sostenible del negocio en cada una de las regiones donde hacemos presencia, aportando a la productividad y competitividad del sector salud y del país. Gracias. 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 Gracias.